...muy valiente, jamás siente el temor, Guayaquilerio de la tierra más linda... Bienvenidos a Noticias de la Mañana. Hoy, como les decíamos, celebramos nuestro primer mes de programa. Muchísimas gracias a todos por ese acompañamiento, por esa sintonía. Pero también hoy, 1 de julio, empezamos el mes de Guayaquil. Y nosotros queremos también celebrarlo a lo grande. De honrar todo lo que tenemos en esta hermosísima ciudad para el mundo. Úrsula, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué día más espectacular? Estamos cumpliendo un mes y hoy inician las fiestas julianas. Es espectacular el día. Esa coincidencia es maravillosa. Increíble, pero nosotros tenemos información y también entretenimiento el día de hoy. Efectivamente, queremos nosotros enlazarnos en este instante con nuestro compañero Carlos Julio, Guru Mendi... ...que se encuentra, si estoy bien, en el Parque Centenario... ...que se está realizando el pregón cívico a propósito de las fiestas de fundación... ...de nuestra hermosa Perla del Pacífico. ¡Sanio Julio! Hola, ¿qué tal, mi querida Ursulita? Isaac, amigos televidentes de Noticias de la Mañana. Muy, muy buenos días. En efecto, conmemorando los 485 años de fundación de Santiago de Guayaquil. Y es que así, así se celebra esta fiesta, pero aunque un poco diferente, ¿no? El pregón cívico se llevó a cabo aquí en ese punto, en pleno centro, que es el Parque Centenario. Pero si usted quiere conocer más, más adelante le vamos a dar a conocer todas las actividades... ...que el municipio de la ciudad va a organizar para festejar a lo grande, aunque diferente... ...las fiestas de nuestra Perla. Efectivamente, Carlos Julio, muchísimas gracias. Lo veo elegantísimo. Con su guayabera. Lo veo con su guayabera, elegantísimo. Y efectivamente van a ser, pues, una celebración distinta. Tiene otro color, pero sin duda, de todas maneras, hay que seguir destacando esta importante fecha... ...este importante mes para nuestra ciudad. En breve estamos contigo, Carlos Julio. Por ahora queremos presentarles qué temas tendremos en Noticias de la Mañana para compartir con ustedes. Titulares, ahora. Mes de Guayaquil. Desde hoy empezamos a conmemorar la fundación de nuestra ciudad. Durante este mes tendremos muchas sorpresas relacionadas con la Perla del Pacífico. Estreno de ellas, La Voz Femenina. Siempre tendremos la palabra en Noticias de la Mañana. Hoy un grupo de mujeres opinan sobre el odio en redes sociales. Mascarillas en niños. ¿El uso de mascarillas en niños es realmente saludable para su sistema respiratorio? Un especialista nos advierte sobre el uso de este insumo de protección en los más pequeñitos. Américo en vivo. El artista chileno más ovacionado del país nos concede una entrevista. No te pierdas los detalles de sus nuevos proyectos artísticos. Un programa cargadísimo y hecho con mucho amor para ustedes. Bueno, en este momento queremos nuevamente enlazarnos con Carlos Julio Gurumendi para que nos cuente detalles. Sabemos que se hizo temprano, Carlos Julio, un minuto de silencio por todas aquellas personas que lamentablemente fallecieron en la pandemia en nuestra ciudad. Así es mi querida Ursulita, un minuto de silencio se llevó a cabo aquí en la Plaza del Centenario para darle un homenaje póstumo a quienes partieron por esta pandemia, ¿no? Y al conmemorar los 485 años de fundación de Santiago de Guayaquil, el municipio inicia sus actividades, como decíamos, diferentes, de forma diferente, pero con un corazón, con un corazón grande del guayaquileño. Una de las actividades fue el pregón cívico que se llevó a cabo aquí en la Plaza del Centenario. Vemos a la orquesta de la Municipalidad de Guayaquil, sin duda alguna, entonando canciones hermellas. Guayaquil de mis amores, baile de danza del grupo, del grupo de danza guayaquileña que también está hermoso, ¿no? Con su vestimenta, con su vestimenta típica de Guayaquil de antaño. Vamos a conversar con Aurora León, quien es su gerente de turismo, de la empresa de turismo de Guayaquil. Actividades, mi querida Aurora, de lo que Guayaquil, el municipio, prepara para su ciudad en homenaje a su fundación. Bueno, la empresa pública ha preparado un programa que contiene la intervención también de estudiantes. Hemos convocado a los estudiantes a que participen en concursos de oratoria, en concursos de cómic. Vamos a tener un show artístico en vivo que se va a transmitir en plataformas virtuales a través de Facebook. La página Guayaquil es mi destino, donde vamos a tener a 43 artistas entre bandas, entre grupos musicales y solistas, que pues van a interpretar canciones guayaquileñas y de todos los ritmos que ustedes van a emocionarse. Eso será 24, 25, 26. Tenemos artistas como Jenny Rosero, Máximo Escalera, Gerardo Morán, Patricia González, Pamela Cortés, Audi, Danilo Rosero. Es una gama de artistas. Y por supuesto, como son plataformas virtuales, ustedes los van a poder ver a nivel nacional e internacional. Un festejo diferente, pero con el mismo corazón del guayaquileño. Por supuesto que sí, porque los guayaquileños somos personas solidarias. Y como yo lo decía hace unos minutos, ya hemos empezado nosotros a festejar a Guayaquil. Al extender la mano solidaria a nuestra alcaldesa, a todos nuestros hermanos ecuatorianos, con medicina, con médicos que se están trasladando a otras ciudades y con pruebas rápidas. Todo esto es el guayaquileño, solidario, valiente, que está presto siempre a extender su mano solidaria. Muchas gracias, Aurora. Son las actividades del Guayaquil, del Guayaquil al conmemorar los 485 años de fundación. De Guayaquil para el mundo, de Guayaquil para el mundo. La forma positiva, la forma de energía y sobre todo de ser solidario, de ser amable, de ser gente valiosa y guerrera. Esas son las características de los guayaquileños. Con esa música de la orquesta, de la banda de música municipal y con el baile de estos jóvenes guayaquileños, despedimos el enlace, mi querida Ursulita. Que viva mi ciudad, que viva la ciudad celeste y blanco, que viva Guayaquil. Que Guayaquil viva y que viva Guayaquil. Muchísimas gracias, Carlos Julio Gurumendi. Y efectivamente, como decía Aurora León, hay que seguir destacando esas cualidades y esas características que tenemos los guayaquileños. Y también que se contagie a todos quienes viven en esta ciudad. Una celebración distinta. Así es, recordar que todas estas celebraciones, estas conmemoraciones van a ser transmitidas por vía internet, vía online, a través del Facebook. Así es, todo eso va a estar transmitido por medio de internet. Pero nosotros seguimos también con más información. Y es que autorización para reuniones sociales, velorios, aperturas de cine, así como un nuevo horario de toque de queda y circulación vehicular, son algunas de las nuevas reglas que regirán en las ciudades con semáforo amarillo. Así lo dio a conocer el COE Nacional. Sin embargo, señalaron que la capital tendrá restricciones. Tal como lo había anunciado la ministra de gobierno, hay nuevas reglas. Y es que ahora las disposiciones se aplican para los semáforos de los tres colores. Para el semáforo rojo, el toque de queda será desde las seis de la tarde hasta las cinco de la mañana. Los vehículos particulares circularán todos los días a excepción de sábados y domingos. Los taxis y transporte mixto y carga liviana circularán de lunes a sábado de acuerdo al último dígito de placa. Para estos vehículos, el domingo no hay circulación. El transporte urbano circulará de acuerdo a las disposiciones cantonales. Así como quedan autorizadas las atenciones médicas y cirugías programadas. El sector público y privado podrá laborar al 30% de su capacidad, así como las actividades comerciales. Mientras que para los cantones que están en amarillo se dispone el nuevo horario de toque de queda de once de la noche a cinco de la mañana. En cuanto a los vehículos, podrán circular los lunes, miércoles y viernes las placas impares, mientras que los martes, jueves y sábado circularán placas pares. Además, habrá circulación vehicular el día domingo con placa par e impar, intercalando cada semana. Los taxis convencionales y ejecutivos, así como el transporte institucional, podrán circular sin restricciones de placas todos los días. El transporte público e interprovincial circulará al 50% de su capacidad. En semáforo amarillo se reanudan las actividades laborales presenciales en los sectores públicos y privados al 50% de su capacidad. Esto menos en la capital. Aquí será el 25%. Los centros comerciales y restaurantes operarán al 50% de su capacidad. Los velorios serán permitidos hasta con 25 personas nuevamente, a excepción de la capital. Las aperturas de cines, museos, teatros y centros arqueológicos abrirán al 30% de su capacidad, a excepción de Quito. Mientras que las reuniones sociales y ejecutivas se permitirán hasta 25 personas, medida que tampoco incluyen la capital. Del mismo modo, se reinician las actividades de entrenamiento en piscinas con espacios cerrados. Y es que para las autoridades, Quito aún no estaría en condiciones de regresar a la normalidad, debido al reciente incremento de contagios y la capacidad hospitalaria que ha llegado al límite. Por lo que el toque de queda se mantiene desde las 9 de la noche. Mientras que para los cantones que estén en semáforo verde, las restricciones son similares al semáforo amarillo, con la diferencia de la eliminación del toque de queda. Esas restricciones se mantendrán desde este miércoles primero de julio y continuarán en revisión por parte de las autoridades. La finalidad de los cambios es reorganizar el progresivo regreso a la normalidad, pues dicen la emergencia no ha terminado. El riesgo de contagios se mantiene, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a que sea mucho más cautelosa, para evitar que los casos sigan en aumento. Informó Ismenia Solórzano. A lo largo de los próximos días estaremos dando más detalles de estas nuevas medidas dispuestas por el COE nacional en relación al semáforo amarillo. En otro tema, a Quito llegó ayuda humanitaria del municipio de Guayaquil. Al apoyo se suma el talento humano de 21 médicos para enfrentar el incremento de casos de COVID-19 que enfrenta la ciudad capital. Veamos. Se prepararon por algunos días para no descuidar ningún detalle. Así llegó la hora y todos se reunieron en el aeropuerto de Guayaquil, donde les despidió la alcaldesa, Cintia Viteri. Esta es nuestra manera de abrazarlos y decirles que también estamos presentes. Pasamos por una tragedia terrible y no queremos que ustedes vivan lo que vivió Guayaquil en sus peores momentos. Los profesionales de la salud emprendieron su vuelo cargados de conocimiento y compromiso. Muchas vidas estarán en sus manos. Héroes anónimos sin capa. Y estamos aquí para dar ese granito de arena, para que Quito también salga adelante, así como lo está haciendo la ciudad de Guayaquil. Luego de 45 minutos, con sus mandiles blancos, aterrizaron en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Son hombres y mujeres que llegaron con maletas repletas de experiencia y conocimiento. Son médicos que enfrentaron en primera línea a la pandemia del coronavirus en la ciudad de Guayaquil. Ahora, con la experiencia adquirida, vienen a salvar vidas en la capital. Un grupo con experiencia. Ellos tuvieron todo el pico más alto de la pandemia en nuestra ciudad. Pero no llegaron con las manos vacías. Trajeron más de 100 mil tabletas de medicamentos, 2 mil pruebas rápidas para detección de COVID-19 y equipos de bioseguridad para atender la crisis sanitaria. El quiteño tiene que siempre estar con las medidas de seguridad. Nunca estar muy confiado. Salir como cuando sea prioritario salir. Saben que estamos en el pico más alto de la pandemia. La ayuda es necesaria y urgente. 21 profesionales de la salud asistirán a los enfermos de coronavirus en el Centro de Atención Temporal en Quito, ubicado en el Parque Bicentenario. Vamos a mejorar el flujo de los pacientes que acuden al Centro de Atención Temporal. Los especialistas entre intensivistas, médicos de emergencia y auxiliares estarán por un tiempo de 15 días. Días decisivos debido a la propagación del contagio. Hay una copasión de todas las camas en los hospitales de Quito. De ser necesario, la alcaldesa de Guayaquil dejó abierto el ofrecimiento de un segundo equipo médico. En Quito informó Iván Casamen. Inició julio y con ello las fiestas julianas. Gloria Gallardo, directora de turismo de Guayaquil, dio a conocer la agenda juliana por motivos de la fundación de la Perla del Pacífico. Veamos la siguiente nota. Empezó julio y con ello empieza el mes de Guayaquil. Las festividades por conmemoración a los 485 años de fundación no será como habitualmente las celebramos. Y es que las redes sociales desde hace ya unos meses han jugado un papel muy importante. Y esta no será la excepción, ya que varios de los actos cívicos que normalmente forman parte de estas fechas serán transmitidas por medio de la página de Facebook Guayaquil es mi destino. Y empezamos con el pregón cívico el primero de julio en la Plaza del Centenario y transmitiremos en vivo desde nuestra cuenta institucional Guayaquil es mi destino. La alcaldesa de Guayaquil enviará un saludo indudablemente como representante de la ciudad. La agenda de eventos para llevar a cabo esta celebración ha sido denominada Fundación de Mi Nuevo Guayaquil Camino al Bicentenario y tiene por objetivo prevenir la aglomeración de personas para así evitar un rebrote de contagios del virus COVID-19. El miércoles 22 de julio a las 17 horas será el concierto internacional desde Francia. Este evento será transmitido en vivo a través de la plataforma de Facebook Guayaquil es mi destino. Este 2020 tendrá la tercera participación de la ciclorruta gastronómica que partirá desde la Plaza de la Administración. Asimismo, contará con la presencia de varios cantantes que participarán en el festival en honor a las fiestas julianas. Estas presentaciones serán transmitidas en vivo desde un estudio de producción cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para la producción de actividades artísticas para espacios impúdicos dispuestos por el COE Nacional. La alcaldesa también participará de las ofrendas florales a los monumentos de Simón Bolívar y Francisco de Orellana, además de una sesión solemne que será transmitida por medio de redes sociales. Guayaquil también participará de la sexta Feria Internacional del Libro, pero con una variante, que en esta ocasión será de manera virtual y en 3D. Se realizará el jueves 24, el domingo 27 de septiembre, en 9 a 21 horas, mediante la plataforma www.libroguayaquil.com. Como no podía ser de otra manera y como lo anunciaba Gloria Gallardo, desde la Empresa Pública Municipal de Turismo se ha armado toda una agenda para la conmemoración de las fiestas de fundación de nuestra ciudad de Guayaquil. Pues atentos a toda esa agenda para que podamos ser parte de algunos de esos eventos conmemorativos. Y nosotros acá también en nuestro programa tenemos todo un mes cargado de actividades, de temas, de propuestas para celebrar también nosotros, a nuestra manera, la fundación de Guayaquil. Y con ello tenemos una promo, tenemos un video que nosotros le hemos hecho con mucho cariño. Con mucho cariño, recorriendo las calles de nuestra hermosa ciudad. Viendo, disfrutando, riendo, observando cosas. Por ejemplo, yo vi una iguana que nunca en mi vida la había visto inmensa. Y parada y viendo cómo nosotros grabábamos era algo espectacular. Y posó para la cámara. Y posó también para la cámara, también quería salir en el video. Y este video es para ustedes con mucho cariño, celebrando las fiestas de Guayaquil. Veámosle. Veámosle. Iniciamos el mes de Guayaquil. Y esta maravillosa ciudad tiene un lugar para todos los gustos. Yo nací en esta tierra, en las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal. Aquí encontrarás arte y cultura. En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay nubias, hay morenas, todas una canción. Aquí encontrarás mucha diversión. Guayaquil, león, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás se entendemos. Guayaquil, eres tú. Guayaquil, eres tú. Guayaquil, somos todos. Guaya, varón. Por todo esto y más. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva Guayaquil! ¡Que Guayaquil viva y que viva Guayaquil! Ahora nosotros seguimos con más temas aquí en nuestro programa porque expertos aseguran que el uso de mascarillas en niños de muy corta edad podría provocarles problemas de respiración en lugar de ayudarlos. ¿Qué tan factible es esta medida de seguridad para ellos? Bueno, tenemos nosotros una nota al respecto y luego un invitado para precisar algunos datos. Los pequeños llevaron mucho tiempo encerrados en sus casas por las medidas de confinamiento establecidas y ahora en época de distanciamiento social podrán salir a dar paseos pero con las medidas de seguridad. Para esto los padres han puesto manos a la obra para realizar mascarillas para sus niños porque resulta difícil encontrar de su tamaño. Es importante recordar que aunque usemos mascarilla hay que seguir manteniendo las medidas que nos han indicado como higiene de manos, distancia de seguridad y evitar tocarnos la cara. También recordar que las mascarillas caseras no sirven para evitar que te contagies pero sí para no contagiar a otros. Pero, ¿será que el uso de mascarillas en niños es recomendable? Para esto tenemos un especialista que hablará al respecto. Este tema, el doctor Pablo Torres. El doctor Pablo Torres se encuentra aquí en nuestro estudio, la especialista en alergias y justamente se está conmemorando también la Semana Mundial contra las Alergias. Le queremos dar la bienvenida y queremos hablar de este tema del uso de las mascarillas en los niños y también de estos, los llamados protectores faciales o viseras. ¿Qué es lo que deberían usar nuestros niños? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Úrsula. Tenemos que recordar que depende mucho del niño, la del niño y madurez de él. Si es un niño menor a dos años de edad, la vía aérea de él es muy corta, muy pequeña, está muy elevada. Y hasta el año de edad ellos respiran solamente por la nariz. Entonces es recomendado que niños menores de dos años de edad no usen mascarillas. Y podemos recomendar este tipo de instrumentos de protección que son unos visores que podrían ayudarnos a que... Además que se los sacan. Los niños más pequeñitos, al no estar acostumbrados, más bien representa una molestia. Una molestia. Exacto. A los niños no les gusta mucho usar estas mascarillas, algunos tienen miedo. Esta es una buena opción para ser usada. ¿En qué momentos los niños deberían usar este tipo de protectores faciales o miserias? Especialmente lo deben usar cuando salgan de casa, si tienen algún síntoma respiratorio, porque pueden contagiar también a otras personas. Recordemos que los niños pueden contagiar a los abuelos, es algo muy común. Y también cuando tengan algún tipo de enfermedad, pues en bajo algún tratamiento que deprima su sistema inmunológico. O sea, su sistema de defensa. En ese caso tienen que usar mascarilla independiente de la edad. ¿Hay alguna relación entre las alergias y el COVID? ¿Los niños que son alérgicos o tienen algún fondo alérgico son más propensos quizás a poder adquirir el COVID? Eso es un mito, porque las alergias no es una inmunodeficiencia, no deprime el sistema inmunológico. Las alergias son una respuesta exagerada contra alguna sustancia en el ambiente. Entonces, esto es un mito. El alérgico no tiene más riesgo de contagiarse por COVID-19. Eso no es así. Los niños que tienen fondo alérgico, sobre todo en las vías respiratorias, tendrían que tener cuidados adicionales en este momento de emergencia sanitaria. Lo importante y la premisa de la Organización Mundial de Alergia es que ellos traten sus alergias de forma continua y no paren el tratamiento nunca. Consulten a su médico alergólogo, sea que tenga rinitis, asma o dermatitis atópica. Y nunca paren el tratamiento que ya fue instituido por su médico de cabecera. ¿Hasta qué edad es recomendable usar este tipo de protectores faciales y en qué momento ya es más recomendable el uso de la otra mascarilla? Esto podemos usarlo de forma continua hasta adolescencia, adultos, sin ningún problema. La mascarilla, el único problema con ellas es en los niños menores de 2 años de edad por el riesgo de asfixia que ellos pueden tener, porque solo respiran por la nariz. Perfecto. ¿Alguna recomendación, doctor, adicional en relación a este tema y sobre todo con nuestros niños? Es solamente que usen los medios de protección, lavado de manos, distanciamiento social y también alguna protección como mascarillas o protectores faciales durante este periodo de pandemia. Queremos agradecerle al doctor Pablo Torres, especialista en alergia, por habernos acompañado. Acá hay noticias de la mañana con este tema importante a tomar en cuenta de todas aquellas familias que tienen niños pequeños, sobre todo aquellos menores de 2 años. Continuamos con más. Isaac, ¿dónde te has metido? Yo estoy por acá y así como también tenemos recomendaciones para los niños en cuanto a las mascarillas, yo les digo que el día de hoy, más que nunca, la limpieza es salud. Y con Assepsia queremos recomendarte que te laves las manos frecuentemente y la cara dos veces al día. Assepsia te ofrece una limpieza completa para limpiar tu piel profundamente con las fórmulas más innovadoras y efectivos ingredientes que limpiarán tu piel. Assepsia, el experto en limpieza profunda de la piel. Julio, mes de Guayaquil. Tenemos muchas sorpresas, invitados especiales y un segmento que usted no se puede perder. Pero esto después del corte. No se vaya. Hoy estrenamos este espacio de Opinión Femenina. Ellas están hoy con nosotros para hablar acerca del odio en redes sociales. ¿Qué es lo que pasa en las redes sociales que están lanzando basura con ventilador? Ese tema lo trataremos hoy con estas mujeres aquí en Noticias de la Mañana en breve. Noticias de la Mañana Tan puras y transparentes como el agua, con 90% de ingredientes naturales, sin parabenos, sulfatos ni colorantes. Buscando crear un mundo tan puro como el que deseas para él. Johnson's, pureza que inspira. Ya de regreso con ustedes. Bienvenidas estas chicas. Un aplauso para recibir a estos mujerones aquí en nuestro programa. Justamente porque, como les decíamos, estamos estrenando este espacio de Opinión Femenina. Bueno, le doy la bienvenida. Empezamos desde aquí para allá. Mi queridísima amiga, periodista, mujer de opinión en redes. Cuando ella opina, miren, auxilio. Eso arroba. Mónica Carriel está aquí con nosotros en Noticias de la Mañana. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, gracias por la invitación. Espectaculares mujeres, todas flacas, me da envidia. Le doy la bienvenida con muchísimo cariño también a Carol Ovando, psicóloga. Ella nos va a dar esa visión de qué es lo que pasa con la mente humana cuando nosotros queremos comunicar algo. ¿Para qué se están utilizando las redes sociales? Bueno, eso, esa visión nos va a dar, mi queridísima Carol. Es un gusto tenerte aquí, gracias. Muchas gracias, encantada con este tema tan bonito y tan oportuno para esta época. Tenemos también a una artista, actriz, cantante. Bueno, ustedes ya la conocen, no necesita presentación. También una mujer muy activa en las redes sociales. Y su opinión siempre es importante conocer. Paola Farías. Bravo, yo no me aplaudo. Guapísima, como siempre. No, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Felicitaciones por el programa y bueno, gracias por la invitación. Contentísima de poder compartir con mujeres talentosas como todas las que están aquí en este set. Y tenemos también a Karime Borja, hermosa, nuestra ex reina de la ciudad de Guayaquil. Ella quizás ha tenido, no ha sido polémica en las redes sociales, sin embargo, un evento o un episodio de su vida también la puso ante los ojos del mundo. Bueno, de esa experiencia queremos que ella nos comente en un ratito más. Bueno, hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Úrsula, está además de decir que siempre que yo la veía en un evento le decía, bueno, yo la admiro, yo la admiro. Entonces, para mí en serio es increíble poder compartir con ustedes este espacio y que yo le contamos la primera. Ajá. Ustedes han entrenado este segmento, la patadita de la suerte nos la van a dar ustedes. Bueno, ¿qué es lo que está para tener? La reacción ante un fuerte acoso en redes sociales afecta notoriamente a sus víctimas, llegando al límite de provocar una irreparable depresión, que en varios casos ha terminado en suicidio. Se estima que las plataformas digitales no ejercen un severo control frente a los ataques de odio que se publican en sus espacios, a fin de salvaguardar la armonía entre sus usuarios, dando cabida a un número infinito de comentarios inapropiados que lastiman la integridad de sus víctimas. ¿Por qué el odio en redes ha crecido al punto de considerarse un estándar de la nueva comunicación cibernética? ¿Acaso este sentimiento nocivo obedece a un apetito desenfrenado de sinceridad? ¿O simplemente está dentro de la tan anhelada y defendida libertad de expresión? Estas y otras interrogantes alrededor del odio en redes sociales serán analizados por ellas a continuación. ¿Libre opinión o acoso? ¿Cuál es la línea entre una y la otra? Hay redes y redes. Hay unas que son más quizás familiares, más personales, pero otras que son un poco más densas, un poco más políticas, donde se generan otro tipo de comentarios. Antes de empezar con las chicas, quiero poner a disposición nuestra línea telefónica para que usted también, si quiere participar, si quiere incluirse en este conversatorio, lo pueda hacer en vivo y en directo a través de esa línea que proponemos en pantalla. ¿Quién quisiera comenzar? No sé si Mónica de repente... Oye, quiere empezar todo. Abra esta conversación porque yo decía al inicio que mi querida Mónica, hay momentos donde es muy informativa, ¿verdad? Porque ella como buena periodista está siempre actualizada con la información, pero hay momentos en que también ella le pone picante y también le pone la queja cuando hay algo complicado que denunciar. Así es, bueno, todos los ecuatorianos creo que hemos vivido en este tiempo de pandemia, pues, el aumento desmedido, que fue uno de los episodios que más problemas me ha dado, porque me ha metido en una cantidad de situaciones que yo no tenía prevista. Pero igual fue un reclamo. En tiempos de nuestras abuelas, a ellas les salía un recibo de luz alto. ¿Y qué pasaba con nuestras abuelas? Reclamaban, tal vez iba, se quejaba, tal vez metía un recurso, tal vez iba dos o tres veces, si es que tenía tiempo y su tiempo le dejaba, ¿no? Sin múltiples ocupaciones y no pasaba nada más. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder mensajearle al propio funcionario y a la propia empresa lo que está pasando, que fue el caso de ese niño. De 93 dólares pasar a pagar 250, oye, eso es un asalto a mano armada. ¿Se puede levantar la voz y quejarse otra vez? Pero por supuesto, yo no solamente me quejé, es más, lejice un hashtag, cené el lagarto que traga, porque nunca me voy a devolver esa vaina. ¿Con resultados? ¿Tú crees que esa forma de protesta tiene resultados? Por supuesto, tiene resultados inmediatos y directos. Inmediatos y directos. O sea, ¿cuál es el límite? Si es uno, el que reclama no pasa nada, ojo, pero si el reclamo es masivo, ahí estamos hablando de otra cosa. Y no fui solo yo, hemos experimentado y hemos visto que muchísimas personas pues están sufriendo del mismo problema, del mismo conflicto. ¿Cuál es el límite entre levantar la voz y quejarse a acosar o a generar polémica? No, pues ya eso hay un problema mental ahí que ya te lo podrás definir mejor la psicóloga. Esa es una cuestión ya un poco más, que ya depende más de ti. El Twitter, como todo, es una sociedad. Dentro de esa sociedad tú puedes levantarte de buenas o de malas y tal cual reaccionas. Puede que alguna vez, en algún momento, haya un tema que no te moleste o que no te disguste tanto, que no te competa. Como por ejemplo lo que hicieron a Erika, que le dijeron gordita. Hicieron un escándalo porque le dijeron gordita. Claro, tampoco le estaban diciendo gordita a cualquier hijo de vecino como el dispense de los vecinos. Le estaban diciendo a Erika, a ver, que tiene un millón de seguidores. O sea, eso fue un escándalo nacional. O sea, abajito, salcedo, arriba, Erika Vélez como te dice. ¿Por qué? Porque le dijeron gordita. Entonces así reacciona la gente, ¿no? Dependiendo de cómo se sienta, dependiendo del momento, nunca hay forma de saber. Pero sí, ya pasar de ser informativo a convertirte en un troll o convertirte en un acosador, ya hay una cuestión mental. Hay una cosa complicada. Claro, sí, yo justamente, bueno, creo que nosotros somos víctimas en todo caso, y creo que los ecuatorianos en sí, de muchos abusos que se están cometiendo en el tema de cobranzas, que se supone que se dijo que no se debe cobrar, pero la gente, igual los bancos te siguen llamando tal cual, todo estuviera normal. Eso me parece correcto que se pueda levantar una queja, ¿no? Pero en el ámbito ya, cuando ya la gente se expresa de uno por ser, por ejemplo, público, y en el caso de que hay, han habido casos muy fuertes de personajes públicos, entonces como que te meten en la misma colada. Entonces, por ejemplo, en mi caso les digo, yo soy una empresaria, soy emprendedora, estoy haciendo un negocio hace ya un año, y de repente tú sacas una publicidad, y de repente te dicen, sí, esta es igualita, la tal cual, la, 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 o sea, como que te meten en la misma. Cuando tú has venido trabajando durante 25 años, por lo menos en mi caso, decentemente, honradamente, yo no tengo problemas en dedicarme a vender un producto u otro, mientras yo me gane mi dinero honradamente. ¿Se puede dañar el honor de alguien a través de la gente? Total, total, la gente asume, la gente, como te digo, te mete en un solo saco, y no ven más allá, no ven cómo has venido trabajando a lo largo de tantos años, y que lo poco o mucho que puedas obtener, lo has tenido con un trabajo, con un esfuerzo, pues, de un ser humano normal, que trabaja y que empieza desde cero, pues, y consigue algo y que quiere seguir trabajando por ayudar y ayudando a más personas. Entonces, sí, ahí viene una parte muy fea de esa humanidad, que yo de verdad siento que a estas alturas la gente ha perdido mucho, mucha parte en la parte humana, cómo destrozan, cómo sacan el veneno, cómo sacan frustraciones, yo no soy psicóloga, pero puedo entender que muchas veces la gente cuando habla y destila veneno en las redes sociales, no está hablando de uno, está hablando de ellos, de sus frustraciones. Entonces, eso es lo que a mí me da muchísima pena y lamento que tengamos que pasar, por ejemplo, como un virus, como un COVID, que se llevó a muchísima gente querida, sin embargo, la gente sigue siendo inhumana, sigue siendo, en vez de que esto te haya hecho poner los pies sobre la tierra y darte cuenta que no había plata, que no había nivel social, que no había casa, que no había carro, que no había estatus, simplemente vino un virus y te llevó. Tienes que entender que somos vulnerables, que somos humanos, que deberíamos más bien querernos como personas, respetarnos. O sea, está bien levantar tu voz de protesta, pero tienes que saber siempre que tiene que haber un límite. ¿De qué forma? Tiene que haber un límite para hacerlo. Por eso, justamente, para hablar de qué es lo que pasa con este inconsciente colectivo, qué es lo que pasa en la mente humana, queremos que Carol nos aterrice todas estas ideas y todas estas emociones y nos explique qué es lo que pasa con el ser humano, Carol. Bueno, sí, este es un tema muy importante, como ustedes hablaban, es diferente plantear una inconformidad ante una institución a atentar contra la intimidad de una persona y contra la identidad. Entonces, este tipo de conductas tienden a imitarse. Desde la psicología social podemos analizarlo cuando una persona ve que más de una persona hace algo, tiende a imitar. Una forma de aprender es la imitación y desafortunadamente las redes sociales se prestan para que haya refuerzo. Entonces, alguien dice un comentario, otra persona llega y lo contesta. Entonces, empiezan a existir de alguna manera. Mira, existen todo tipo de personalidades. Hay personalidades que les cuesta ver lo bueno de otras personas porque temen a que resalten más que ellos mismos. Entonces, empiezan a ver solo lo negativo, se enfocan en el puntito negro y empiezan a sacar muchas cosas internas al destruir la identidad, cuando hablamos de destruir la identidad de otra persona. Entonces, sí se ha visto mucho y es esta falta de empatía. La empatía la vamos desarrollando. Nosotros tenemos unas neuronas que se llaman espejo, que son muy lindas, que son las que nos hacen sentir lo que el otro siente, que son las que se activan cuando vemos una escena de llanto y lloramos, cuando vemos que alguien cuenta algo agradable y nos reímos. Esto lo vamos desarrollando y son las que nos permiten ponernos en el mismo lugar del otro. Ahora, es importante entender que una cosa es empatizar y otra cosa es simpatizar. Yo puedo empatizar acogiendo al ser humano, sabiendo que está mal, que es una persona que tiene sentimientos sin necesidad de pensar como ella. Entonces, es muy diferente. Yo puedo verlo como un ser humano, pero no como la etiqueta que está estando ahí. Entonces, son cosas que tenemos que empezar a discriminar para no caer en este juego de tal vez dañar a alguien. Quisiera yo referirme al caso de Caribe y te agradezco por estar acá esta mañana. Caribe, pues más bien ustedes la conocen, ha sido nuestra exreina hermosísima, una imagen súper bien cuidada, muy solidaria, además de hermosa. Sin embargo, un evento personal en tu vida te puso ante el ojo del huracán, ¿no? Una situación incluso por tu embarazo durante el reinado y además con todo el apoyo que se dio desde el municipio, que también fuimos muchos criticados por el apoyo que se dio a esta experiencia maravillosa de la maternidad en tu vida en ese momento preciso. Cuéntanos, Caribe. Bueno, es un tema súper extenso y a veces lo recuerdo, cada vez que lo recuerdo lo veo diferente. Porque en ese momento, como yo estaba embarazada, lo que yo necesitaba era salud, salud mental, salud emocional, porque yo no quería transmitirle nada al bebé. Entonces, yo trataba de alejarme de todo tipo de polémica, de todo tipo de comentario negativo y realmente yo solo me enfoqué en el apoyo. Pero hoy en día, cuando veo para atrás, hay cositas que yo nunca como que tomé en cuenta y me dicen, oye, tú nunca escuchaste que te decían cosas súper fuertes que yo digo, sabes que mejor no me cuentes, no quiero saber. Y algo que ustedes decían a mí, como que esta línea que tenemos de acoso o simplemente opinión. Por ejemplo, los ecuatorianos somos súper mal hablados, todos son súper mal hablados. Entonces, en ese momento en que un comentario deja de ser una opinión, es cuando se vuelve vulgar y como que te atacan a la clase de persona que eres y sí puede dañar toda la imagen que como decía Paula, uno forma con su trabajo. Yo tuve un año de trabajo arduo, me encantó mi trabajo, me encantó trabajar como reina de Guayaquí y mucha gente decía como que si la reina fuera solo una foto bonita y una corona y ya. Entonces, no entendía que era mi trabajo. O sea, yo había trabajado muchísimo. Mi embarazo, la noticia salió en julio, me acuerdo tanto porque había... Y como algo así pudo poner en duda todo el trabajo que venías realizando. Exacto. O sea, en julio salió la noticia y yo hice una fiesta para los niños en diciembre más que maravillosa. Hice muchísimos eventos, ya tenía dos proyectos de curso, tenía proyectos con los abuelitos, tenía proyectos con los niños. O sea, yo siempre estaba trabajando. Entonces, vienen y cuando sucede todo esto, la gente empezó a opinar y yo como figura pública y en ese momento como reina, yo no podía decir nada negativo. Y yo decía, ok, yo acepto todos los comentarios. Pero decían comentarios tan feos y sin saber quién soy, sin saber de mi trabajo y todo lo que yo había luchado. Decían, sí, pero que ya, que es una egoísta porque ella no entrega la corona, así que ella tiene que salir. Ella tiene que salir, ella no tiene por qué estar embarazada, las reinas no se embarazan y muchísimas cosas. Y yo decía, ok, es su forma de pensar, pero yo soy una persona que ha trabajado muchísimo. O sea, yo igual que todas mis candidatos. Una cosa no tiene nada que ver con la voz. Una cosa no tiene nada que ver con la voz. O sea, yo me saqué el aire por llegar a este lugar y me siento bien y no es un delito tener un bebé que lo amaba con mi vida desde el momento en el que me enteré que estaba ahí. Entonces, ¿por qué no seguir trabajando, dejando a un lado el tema de la belleza? Y aquí viene todo el tema de redes de lo difícil que es encajar en esta sociedad y que la gente, por ser figura pública, es que tú tienes que ser reina. Y a veces pensamos que tenemos que cumplir con un perfil para agradarle a los demás. Que tenemos que construir una imagen, no para agradarnos o mostrar lo que realmente somos, sino para agradarle a los demás. Eso es imposible. Es que es imposible, es imposible, no puedes agradar a todo el mundo. O sea, por eso no te tienes que... nada. Por eso yo hago todo lo contrario. Hago todos los méritos posibles para desagradarle a todo el mundo. Y cuando me dicen que soy desagradable les digo que me conozcan más, que yo puedo ser peor. Ahora, hay también estos famosos personajes que... Unos que hablan de frente con su nombre y apellido, como lo hace Mónica Carriel, pero otros que se esconden, estos famosos trolls, ¿no? Así es. La función de los trolls en las redes sociales, señora Carriel. Destruirte. Que acá le damos a costura. Yo creo que iba a tener un troll center dedicado a ella, pero yo creo que mucho más allá de estar ese troll center dedicado en contra a operar, en contra de ella, era más un troll center dedicado en contra de que ella esté en la corona. O sea, salete de ahí para ponerme yo. Eso es lo que yo percibía mirando los trozos de la barrera del evento que le ocurrió a Cari. Entonces, cuando hay ahí una fuerza opositora que necesita aquello que tú tienes, que envidia aquello que tú tienes, evidentemente, evidentemente, pues el objeto de estudio. Y por lo que ya me pregunté, el que es el caso. Además, ahí me dio el ejemplo de defender la vida, de respetar la vida. Exacto. Y la vida sigue viviendo la maternidad. Un aplauso para Cari. Gracias por la vida. Es que exacto, yo no sé por qué te tienen que poner como que si eres reina de belleza, solo tienes que ser bonita, flaca, alta. O sea, ¿cuál es el problema? Puede ser una gordita, pero el tema es tu espíritu. Tienes una pura y te vienes una mujer. Exacto, es tu espíritu del servicio. En cuanto a lo que hablaba de los trolls, yo creo que eso siempre se va dando. Para todo evento político, social, académico, lo que tú quieras, si alguien está en contra de... Siempre contratan gente así, con ese bajo autoestima, bajo valores, para desprestigiar a una persona. Aparte que es un negocio, se ha convertido en un negocio. Exacto. Se ha convertido en un negocio. Hay gente que paga por tener 4, 5, 10, 15, dependiendo de la importancia que tú tengas como político, estrella, artista, que se yo, actriz, lo que sea. ¿Y cómo consiguen? ¿Y me puedes dar un dato? Dame el contacto. Dame el contacto, hermana, para que me desfile más poco. De verdad. Sí, efectivo. Chicas, tengo una nota que quiero presentarles, porque muchos dicen, me atacan en redes sociales y no tengo un amparo legal. ¿Qué hacer? Porque es de libre opinión y entonces yo no puedo ir a un abogado. Oiga, defiéndame, porque están desprestigiando mi imagen, mi honor, mi honra. Bueno, queremos nosotros presentarles a ustedes la opinión de un abogado, donde si usted está siendo a lo mejor víctima de acoso a través de las redes sociales, o están desprestigiando su imagen, sepa qué puede hacer. Ah, mira. Con respecto a las páginas web o a las páginas de la red social, que básicamente a veces lo manejan trolls y son creadas específicamente para hablar mal de una persona, son diseñadas para desprestigiar a una persona, es importante conocer que esa persona que es desprestigiada o que se le ha vulnerado el derecho al honor y al buen nombre, la imagen y la voz de la persona, esta persona puede acudir a la fiscalía y denunciar. Si bien es cierto, estos troles lo hacen desde una página web que normalmente sí se puede hacer a través de una pericia. La fiscalía tiene la libertad, siendo el titular de la acción penal, puede investigar y solicitar a través del departamento de criminalística, oficiar a un perito especializado y poder determinar el IP, el ID de la computadora de donde se originó esa publicación. Entonces, cualquier persona que es agraviada por información inexacta y que no es veraz, puede acudir ante la fiscalía a denunciar porque se le está vulnerando el derecho al honor al buen nombre y a su vez obtener la verdad de quién subió esa información. No les pongo. Bueno, ahí está, las leyes igual nos amparan, de todas maneras el proceso, me imagino que es largo y medio engorroso y a lo mejor no con tan buenos resultados, pero existe. Pero por lo menos hay que decir difamación. Difamación. Yo justamente ayer veía de un, que no, no, no se voy a nombrar, pero lo decían que lo iban a matar. O sea, le decían directamente, te voy a virar, o sea, amenazas de muerte en redes. Y yo digo, Dios mío, o sea, ¿dónde estamos llegando? Entonces, yo creo que en esos casos, por lo menos yo en ese caso, que me estén amenazando de tal manera, yo sí iría en el ámbito legal. O sea, ya es una cuestión muy fuerte. O sea, porque una cosa es que tú decidas qué te afecta o qué no. Porque yo ya tengo algunos años en este medio. Como hizo Karime, que decidió bloquear los comentarios negativos. Exacto. Entonces, tú lo único que haces es bañarte, como dicen, en aceite, y dejas que las cosas sigan. Pero si ya vienen más allá, como estábamos comentando, si alguien llegase a tocar a mi hija, yo ahí sí creo que me vuelvo loca. Entonces, yo le doy gracias a Dios, y eso es una de las cosas que la gente no entiende. Yo no expongo a mi hija, justamente porque evito que alguien se le ocurra decir algo. Porque ya conoces el lugar. Exactamente. Entonces, yo me siento súper contenta, porque aparte de eso, a mi hija no le gustan las redes. Entonces, también nosotros como padres, en ese ámbito, yo en lo personal, yo no la expongo. Y nunca la voy a exponer, porque no me gusta. Porque me vuelvo loca. Desde el punto de vista emocional también, cuando alguien es severamente atacado. Acá decíamos que se puede hasta destruir el honor de una persona a través de la trayectoria. Una trayectoria construida con muchísimo esfuerzo. Esto que siente la persona atacada. O sea, porque también nosotros, el tema es tan amplio, que podemos hablar también del cyberbullying. O sea, realmente te puede lacerar tu autoestima, te puede generar miedos, ansiedades, ataques de pánico. Hay también una respuesta del lado del afectado. Claro, claro. Es increíble el nivel de afectación. En este caso, Karime nos habla que ella manejó y filtró las cosas solo positivas, que eso es inteligencia emocional. Pero no sabemos en qué vulnerabilidad esté una persona, qué tan susceptible es, puede alimentar y creerse estos comentarios. Lo puede volver una creencia y puede acabar con su autoestima. Es más propenso a pedir aprobación de los demás. Puede empezar con insomnio. De hecho, hay muchos estudios que certifican que una de las pocas redes sociales que influye positivamente en los jóvenes es YouTube. Porque Instagram hace que la gente pierda el sueño, se levantan en las noches a ver comentarios. Entonces, ya tiene que ver con esa parte fisiológica y emocional que debemos estar muy atentos. Ahora, es muy triste porque, como ustedes mencionan, pueden acabar con el trabajo. Los seres humanos, como estamos diseñados para sobrevivir, ahora ya estamos más empeñados a ser felices. Es más fácil para nosotros ver la huella del animal que nos va a atacar que el árbol que nos da frutos. Entonces, qué triste que en el caso que tú hablabas, todo ese trabajo social, todas esas cosas lindas, todas esas madrugadas, todo ese empeño en crear comunidad bonita para que se fijen en algo ya tan personal como el embarazo. Entonces, es muy triste y es importante que reconozcamos que los seres humanos tenemos más cosas que nos unen, que lo que nos dividen son creencias, son estereotipos sociales, pero que la humanidad va más allá de lo que nosotros podamos etiquetar en una persona. Una cosa que quería decir, que también yo seguí trabajando, yo no paré. Entonces, no me voy a olvidar que yo hice el desfile de recorrer toda la 9 de octubre, que son unos 50 cuadras, y yo con mi pasita y en tacos. Porque obviamente el doctor me dijo que podía hacerlo. Entonces, yo estaba súper feliz caminando con la pasita y todo. Entonces, hasta eso como que criticaba. Algo tan mío, tan ídolo, que yo deseo hacer. Y decían, no, pero es que es un inconsciente porque va con su barril y no puede caminar. O sea, cualquier excusa es buena. Yo te veía en la pestaña, en la pica, en la pica, en la pica. Todo, era que era absolutamente todo. Y yo, como tú decías, yo me mantuve súper fuerte por el bebé, yo súper enfocada. Pero luego de esto y con la cuarentena, a mí me dio una depresión súper, súper difícil, que estoy pasando el proceso, estoy con terapia y todo, porque la doctora me dijo que todo me cayó encima. O sea, como yo, todo lo que bloqueaste o evitaste, ya me está avanzando. El cuerpo dijo que me doy permiso. Exacto, además que el cuerpo... ¿Cómo fue psicológicamente? Exactamente, uno reprime eso y también hormonalmente en el embarazo nos ponemos muy fuertes porque estamos listas para proteger a nuestro bebé. Una vez salimos, por eso hay tanta depresión postparto, es como que el cuerpo dice, ok, ya te puedes dar permiso para enfermarte y para asimilar todo lo que viene. Y es muy triste porque una depresión es una enfermedad que es muy, muy difícil. Nosotros desde afuera podemos decir no. Y las redes sociales sí pueden causar esas acciones emocionales. Pueden causar depresión, ataques de pánico, ansiedad. Exacto, doctora, eso es lo que yo iba a decir. O sea, la gente solamente lanza su veneno, no se da cuenta. Igual por uno que uno puede decir en ese momento sí, en ese momento tú dices no pasa nada, decido que me afecte, que no. Pero en el fondo sí te llega todo. Claro, porque estamos vivos. Te llega, exacto, porque eres humano. Entonces de repente tú no te das cuenta de lo que, por ejemplo, en ella, pasó después del postparto, después del parto. Pero a otras personas que también podemos tener tantos años en el medio, pero igual que nos digan algo, claro que te afecta. Tú solita en tu cama te pones a llorar. O sea, a mí me ha pasado, yo también he llorado por cosas que he leído, que he escuchado o que alguien se refiere a mí. O sea, lloras. Y ahora que usted justamente está diciendo eso, es como que conecto, digo, es verdad. Tiene razón, uno puede verse y mostrarse muy fuerte, pero en el fondo sí te llega. Porque hay un momento en el que tienes que buscar la forma de sacar toda esa parte. Eso es muy importante porque en redes lo que la gente normalmente muestra es lo bonito, lo hermoso, lo que yo puedo mostrar. Chicas, tenemos una llamada telefónica, me imagino que es para alguna de nuestras panelistas. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Joana. Joana, ¿quieres ser parte de este foro o te escuchamos? Sí, mire, es en realidad una consulta para la psicóloga, bueno, para todas las panelistas. Más bien, una pregunta rápida. Es bueno que la gente arremeta ahorita con lo que está pasando con ciertas personas, el espectáculo de la parándula que tiene problemas así con dinero. Exponer lo que uno en realidad piensa, o sea, que esto conlleva insultos, a pensar en realidad que está el dinero de muchas personas. Gracias. No sé si me entiendan la pregunta. Gracias. Gracias por la inquietud. Bueno, ahora está álgida en las redes sociales justamente por todos aquellos casos de corrupción que han salido a la luz. Así es. Nosotros podemos abordar y expresar nuestra inconformidad de la conducta, no de la identidad del otro. Entonces es diferente decir, por ejemplo, con los niños, eres un desordenado a decirle, estás siendo desordenado en este momento. Porque atacar la identidad puede vulnerar muchísimas otras cosas. No sabemos cómo esta persona lo tome, cómo su familia lo tome. Y esto empieza a ser como una bola de nieve porque empezamos a envenenarnos más y más y más. Entonces expresar la inconformidad frente a una conducta está bien. Expresar, expresarse mal frente a la identidad de la otra persona ya es muy delicado. ¿Es mejor cuando te atacan, es mejor contestar o es mejor evitar? Depende. 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 ¡Ey! 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 Es mejor evitar y no mirar o contestar! En el caso del agredido, del culiado, la gente piensa al estar detrás de uno contra troll que tiene 24, 25 seguidores, lo sigue el papá, la mamá, la abuelita y paré de contar. Este, este es un troll, este es un troll, no tiene identidad, tiene la cara de George Clooney. Pobre infeliz, ya quisiera pasar. ¿Qué? Que ahora ya no tiene esa edad que te puede buscar la puta George Clooney va a ponerla ahí en el troll. Entonces, seré muy interesante. En el caso de ese tipo, por ejemplo, o mujer, lo que sea, ¿ustedes creen o se pueden imaginar que es el que tiene el poder? No. El que tiene el poder es el agredido, porque tiene el poder de decir hasta aquí me jodes. ¡Migas! ¡Hasta tiene el libro de la mañana! Y con ese mensaje tenemos que ir cerrando. Podemos seguir hablando un montón sobre este tema. Yo les quiero agradecer a estas mujeres hermosas por habernos acompañado. Están invitadas para que se queden, disfruten este cafecito delicioso que ya vamos a ver de quién se trata. Y vamos a tener hoy en nuestro programa a Mérico como invitado súper especial. Y Mérico tiene esta canción que dice, hoy te vas, esa la podemos dedicar a todos los trolls. ¿Ah? Póngame la canción de Mérico, lunita, para mandar al corte comercial. Y hoy te vas, te vas, te vas, dígale a todos los que les molesta en la vida en las redes sociales. Adiós. ¡Dámosle un corte! De regresar. ¡Yo soy! ¡Américo! Hasta recordarte que hoy más que nunca la limpieza es salud y con Asepsia queremos recomendarte que te laves las manos frecuentemente y la cara dos veces al día. Asepsia te ofrece una limpieza completa para limpiar tu piel profundamente con las fórmulas más innovadoras y efectivos ingredientes que limpiarán tu piel. Asepsia, el experto en limpieza profunda de la piel. Y nosotros nos continuamos con este programón celebrando a Guayaquil en sus fiestas. 1 de julio ya estamos nosotros acá con mucho ánimo. Y por favor, le damos la bienvenida a la licuadora Arevalo. Amigos, José Luis, ¿qué tal? ¡El prrrr! ¡Va esto aquí con prrrr! ¡Ay! ¡Qué gusto, qué gusto! El licuador Arevalo. ¿O ella vino? ¿Qué? ¿Gafas son esas? ¡Una gafita, una gafita! Todos los días vamos a mostrar las ideas del señor Arevalo porque es su detalle personal. Es un look. ¿Qué tal, qué más, Ursulita? Ahí te vi, chéverísimo, con todas las chicas, muy bellas. ¿Qué piensa de las redes? ¿Usted ha tenido problemas en las redes? Sí, he tenido varios problemas. Además, recuerda que aparte también soy relator, ¿no? Soy relator de fútbol. Y el fútbol genera pasión. Mucha pasión y se desborda la pasión. Y he tenido muchos problemas, muchos inconvenientes. Me han amenazado, me han insultado a la madre, me han... Adjetivos calificativos varios. Pero una cosa terrible, ¿no? Hinchas de Barcelona, hinchas del Emelec, hinchas de Liga de Quito, hinchas de cualquier lugar, de cualquier lado. Entonces, y mira esto que... Es que hay temas álgidos. Y esto es muy importante que lo que yo... Mira lo que yo te voy a decir. Resulta que había una persona en Manaví, ¿no? Que me daba palo, me insultaba la madre, me dijo que me iba a matar y todo. Porque tuvimos ahí una... Un encontrón. Un encontrón. Un encontrón. Un encontrón. Un encontrón, una gestación con Pedro Quiñones, que era un jugador del Emelec, ahora el nacional, pero se solucionó ahí mismo, ¿no? Que sí, que falta es el respeto, hincha del Emelec. Te voy a matar apenas te vea, ya sabes, hijo de tal, hijo de cual, lo bloqueé, todo. Obviamente cuando... Al principio estaba asustado, ¿no? Porque no sabía mucho el tema del teje y el maneje. Y me lo encuentro en Puerto Viejo. Y, ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué? ¿Me puedes regalar una foto? ¿Qué? ¿De verdad? Sí, qué lindo, haces bien tu trabajo. Entonces, ahí es que viene el tema que son bravos en redes, ¿no? Son muy bravos, son todos en redes, te amenazan, pero cuando te ven es otro tipo de cosas, otro tipo de situaciones. Y a propósito del tipo de situaciones, cosas nada más y nada menos, le cuento a mi querido Ursulita. Cuénteme. Amables televidentes y todos, que el 22 de julio será la reapertura, o habrán en algunas playas, en este caso, nada más y nada menos que en playas. Y para eso se están llevando algunos controles, se están ya analizando restaurantes, bares y demás. Están viendo la posibilidad de ver cómo va. ¿De cuáles serán esos protocolos? ¿De cuáles serán esos protocolos, normas de seguridad? Yo lo veo complicado, medio complicado, complejo, pero fin y al cabo, el COE, en una revisión técnica en su mesa, ha determinado que es la oportunidad para reaperturar las playas. Bueno, tenemos una nota al respecto. ¿Dónde estoy? Acá estoy. ¿Dónde está? En la cámara que usted quiera. ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a la playa! Todos nos vamos a lanzar a las playas. Este fue el anuncio de parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, asegurando que aunque estemos prácticamente en el mes de julio, no significa que todas las playas del país están abiertas. Lo estamos analizando para julio y también va a estar conectado con el color del semáforo en las poblaciones en las que se encuentran estas playas. Que hay que tener los respectivos protocolos y que solo las playas que cumplan con ciertas especificaciones podrán recibir a una cantidad determinada de turistas. Vamos a empezar con planes piloto en las playas que tienen cámaras de videovigilancia y sistemas de megafonía. Son algo más de 60 playas en el país que tienen ambas condiciones. De su parte, Filippo Franco, director del GAD Municipal de Playas, acotó que el sector turístico está muy golpeado por el tema pandemia y que les genera más inconvenientes que el fuerte del Cantón esté cerrado. Nuestras playas no están reaperturadas. Lo único que se ha dado paso para que puedan reaperturar son los comedores como tal de los restaurantes. Pero en sí el uso de la playa no está permitido. Sin embargo, hay propuestas por parte de las autoridades del Cantón. Una de ellas sería sectorizar la playa. Porque queremos hacer un plan de ordenamiento territorial en lo que es la playa. Queremos hacer un estudio de capacidad de carga. Este estudio lo queremos presentar al COE para establecer zonas seguras. Zonas donde en realidad tengan todos los lineamientos, todos los protocolos. Por otro lado, el director municipal de turismo de Manta expresa que con los protocolos de seguridad necesaria es posible que los turistas visiten las distintas playas del país sin temor a contagiarse. El tema de zonificar las playas es sumamente importante. Hemos conversado con los propietarios de los parasoles, quienes desde allá deben de desarrollar una distancia de tres metros a fin de mantener el distanciamiento. Controlar el aforo va a ser otro de los temas sumamente importantes para los gobiernos municipales. Informó Julio César Saora. Gracias. Mira tú, ahí está, dicen que van a sectorizar el tema de playa. De verdad, en realidad, no sé cómo va a ser. Me imagino que ya lo han analizado todo, a menos que les pague una pulsera como que cuando vas a la discoteca. Te pones una pulsera y ahí está. Una hora, salga del mar y ya se te acabó. No sé. Hay que trabajar con cronómetro, pero dice que van a haber incluso cámaras de vigilancia. Claro, pero, bueno, obviamente todo tiene que retomar, se tiene que reactivar la economía y el turismo está impactado fuertemente. Es uno de los sectores más afectados. Más afectados, es verdad, pero es uno de los sectores porque hay varios sectores que también están afectados, como por ejemplo el fútbol, que no se abre, pero van a abrir las playas. Los entrenadores, los centros de entretenimiento que decíamos la vez pasada, ¿no? Hay muchos sectores que están pidiendo al COE cantonal y al COE nacional que revisen esas posibilidades y que ellos tienen protocolos también dispuestos dentro de cada uno de sus espacios para que no exista contagio. Ahora, por ejemplo, en la playa también hay un sector del malecón donde hay restaurantes, donde hay bares, que yo decía hace un momento. Entonces yo creo que es medio complejo, medio complicada la situación, pero hay que ser responsables. Entonces nosotros somos los encargados de llevar el orden y cumplir a cabalidad las normas de bioseguridad. Si no lo hacemos nosotros, se cerrará todo y nos vayaremos en nuestra casa con nuestra ducha nada más y no podemos irnos a la playa. Es que ese es el riesgo, el poder regresar a una restricción mucho más grande y regresar a semáforo rojo. Eso no queremos, ninguno de nosotros. Ya estaba permitido, ya el COE lo dijo, fiestas, ¿no? Hasta 25 personas no sé cómo, hasta 30 personas no sé cómo va a ser. ¿Qué pasa si viene el 31 con una botellita y un frasco que los haga afuera? No, 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 salga, no, salga, no. Hasta el 28 pasó, ya. Este, van a estar abiertos teatros, van a estar abiertos cines. Los artistas, y es natural, quieren seguir trabajando, quieren pues poner a disposición todos los protocolos, pero también quieren seguir con protocolos, con protocolos para velar por la seguridad de todos. Vámonos todos, y también las piscinas, las piscinas. Oiga, van a haber autocines. ¿Usted se acuerda? Claro. Oye, yo lo he visto. Ustedes sí saben, voy a ser incidente. Un paréntesis, señor productor. Me dice, me dice, te queda bien la raya y medio ese peinado, te ves jovencita, ni parece. Así me dice, ¿eh? Así me dice. Con mucho cariño, Arcelita, tú sabes que eres muy buena, tú eres muy buena persona, la gente de la calle. No, mentira, mentira, vamos, vamos a cambiar de nota, tú eres una reina, tú sabes que eres una reina. A ver, te quiero productor, a ver. Vamos, vamos, vamos. Con la nota 18, vamos. Sí, vamos a ir. La capital de Argentina, la capital de Argentina, Buenos Aires, vuelve a cuarentena estricta, justo lo que hablábamos hace un momento, por el aumento de casos de COVID-19. Por otro lado, la Unión Europea reabre sus fronteras a 15 países. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Vamos a ver. Un riso sin lentes. En Argentina, los habitantes de Buenos Aires y su cinturón urbano entrarán desde este miércoles en una fase de reforzamiento de las medidas de aislamiento. En esa zona populosa que agrupa unos 40 municipios y donde vive más de un tercio de la población del país, se concentran más del 90% de los casos del nuevo coronavirus que ha avanzado imparable en los últimos días y que si no es detenido, podría provocar el colapso del sistema sanitario en pocas semanas. La Unión Europea abrirá a partir de este miércoles sus fronteras exteriores, cerradas desde mediados de marzo por la pandemia, a 15 países considerados seguros, entre los que figura Uruguay, el único de América Latina. Los estados miembros aprobaron por mayoría cualificada esta lista inicial, que irá revisándose cada dos semanas en función de la evolución de la pandemia. Al menos 32 personas murieron y una veintena sigue desaparecida tras el hundimiento de un transbordador que chocó con otra embarcación en Dhaka, capital de Bangladesh. Varios testigos indicaron que el barco llevaba a más de 50 personas a bordo y que muchas se quedaron bloqueadas en las cabinas. En Irán, una explosión se registró en una clínica de Teherán, dejando al menos 19 muertos y varios heridos. El gobierno local señaló que el estallido ocurrió por una fuga de gas. Equipos de socorristas llegaron al lugar para evacuar a varias personas que habían quedado atrapadas en el edificio. En Estados Unidos, un incendio arrasó a 40 viviendas y causó la muerte de una persona en la localidad de Nyland, cerca de Salton Sea, en el estado de California. Los residentes fueron llevados a un refugio temporal, donde la Cruz Roja ayudó a colocar a unas 130 personas en hoteles, informó Wilber Quiñones. Hay que cuidarse, mi querida Ursulita. Si no nos cuidamos, nosotros podemos retroceder y puede ser un problema mayor. Mira cómo está en cuarentena en Argentina. Eso es lo que queremos evitar. En China también, en algunos sectores, ha vuelto la cuarentena. Y hay otra cepa de otro virus de Chile. Viene del chancho. Ahí viene del chancho. Así que cuidado. Sí, hay que cuidarse. Cuidado, Joshua, cuidado. Y que tiene potencial riesgo de convertirse en otra pandemia. Que Dios nos ampare, ojalá no sea así. No, ni ni, no, por favor. Cancelado, cancelado, cancelado. Cuidado el director de cámara con esa gripe del chancho. Cuidado, muy bien. Cuidado. Bueno, acá ustedes saben que tenemos, no le han dado a Ereba los cafetitos ricos. No me han dado, no me han dado. Está espectacular, huele delicioso. Está buenísimo. Quiero uno de capuchino. Tranquilo, amigo, tranquilo. De capuchino. Tranquilo. ¿Quieres uno de capuchino? No puede. ¿Quieres uno de capuchino? Uno de capuchino. Uno de capuchino te vamos a dar. Paulita, también la veo por ahí, Paulita. Hola, ¿cómo estás? Sí, acá también nosotros nos encontramos con nuestros amigos de ASEAN Coffee. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué nos traes? ¿Tienes diferentes tipos de café, no? Ya está, que suena por allá. Tenemos, más que todo, muchas variedades de café. Mira, a ver. Como pueden ver acá. Le podemos indicar lo que es el capuchino, el capuchino, lo que es bebida fría, que por ejemplo pueden ser bocachinos fríos, bocachinos fríos. Ah, rico. ¿Qué van a preparar en este momento? Estoy preparando el espresso con el que se hace el capuchino, entonces voy a proceder a... Bienvenida, Paulita, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Qué gusto tener acá. Gracias. Guapa, como siempre. Muchísimas gracias. ¿Qué tipo de café prefieres? Ya que visita tanto... A mí me gusta el café con leche. ¿Café con leche? Sí. Café con leche, se quiere casar. No, no, no quiere casar. Este, pero, ¿qué me van a brindar? El café con leche. Como buen guayaco, ¿qué tipo de café puedes preparar? Bueno, al guayaquileño le ha gustado mucho lo que es el cappuccino, el mocachino. Así como Arevalo. Sí. José Luis quiere un cappuccino. Ya. A ver, en este momento se lo voy a preparar. No como, sino un café. ¿Un café? No sé si pueden captar esto con la cámara. Oye, y lo están haciendo con diseños. ¿A ustedes les encanta hacer con diseños? Sí, el arte del arte. ¿Qué tipo de diseños saben hacer ustedes? Roseta, tulipán. Mira, eso es un... Esto es una roseta. ¡Wow! Yo siempre me había preguntado cómo se hacían esos dibujitos. Ahora veo qué vestido. Es puro con el café nada más lo hacen ahí, ¿no? Con la leche. Hay que tener bastante experiencia para poder hacerlo, pero... Que haya algún curso especial para eso. Sí, nosotros también damos algunos cursos de eso. ¿Este de acá cuál es? Ese es el cappuccino para... Ese es el cappuccino. A ver, tenga, amigo, José Luis. Ay, Dios mío, me siempre metí. Está en el celular. José Luis, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a salir, vamos a salir. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. ¡Qué bonito el diseño! ¡Oh! ¡Qué bien, está! ¡Cuidado! Me encanta. Y mira que... Ahorita te voy. Vamos para acá. Yo sé, yo sé. Me voy a parar, me voy a parar, me voy a parar. No, y en serio que se te va a hacer... No se le riega. Mira, qué bonito. No me he hecho manicura, así que todavía... Me encanta porque me he hecho personalizado. ¡Qué buenísimo! Pero también saben hacer otros diseños por acá. ¿Qué otro diseño saben hacer? Eh, a base del arte del arte hacemos el cisne, la roseta que es esa. ¿El cisne lo pueden hacer? Sí. A ver, quiero ver el cisne, porque yo la verdad es que hace un momento yo veía que estaban haciendo los ojitos y yo me quedé así como esos niños que reciben y están... ¿Cómo lo hacen? Así que... Claro, yo también cuando me sirvieron y yo viví un corazoncito, muy lindo. Yo no... ¿En algún momento de la vida intentaste hacerle un café a tu novio así con un diseño de corazón? No, ni siquiera sabía que se podía hacer eso. ¿En serio? No sabía en este momento. Una vez intenté hacer eso con un corazón, pero me salió una mazamorra y toda fea. No, a mí no me sale realmente. Pero ustedes, ¿qué arte? Como lo estaban diciendo en su documento, es arte, ¿no? Sí, es un arte. ¿Por qué? Porque primero deben de saber cómo latear la leche. Ah, ok. ¿Latear? Sí. ¿Latear la leche? ¿Qué es latear? Latear es, por ejemplo, donde vea ya el conducto de la máquina. Ok. ¿Verdad? Eso se jala. Ya. ¿Verdad? Y cuando se jala tienes que tratar de colocarle la lanceta de la leche en donde está la jarra. Cuando se coloca la lanceta en la jarra, se debe llegar a un punto, a una temperatura de unos 55, 60 grados, más o menos, la leche. Ya, para que pueda tener su buen lateado. Todo lo que él está explicando en este momento es lo que voy a hacer y lo que he estado haciendo. Lindo, lindo, lindo. Nosotros, nosotros seguimos acá preparando ese rico café que tiene su casa. Ya no, ya no nos enseñas cómo hacer el cisne, ¿ah? Ya. Porque nosotros estamos celebrando Guayaquil, entramos a las fiestas julianas, mes de julio, mes para celebrar, mes para decir a viva voz, soy guayaquileño. Y nosotros preparando este café, no lo hagas todavía el cisne, ¿ah? Después del corte comercial nosotros regresamos y le vamos a enseñar cómo se hace ese cisne dentro de poco. Y estos guafelitos también están muy ricos, ¿no? Así. Muchísimas gracias a nuestra queridísima alcaldesa de la ciudad de Guayaquil por ese mensaje, por esa patadita de la suerte en esta celebración de nuestro primer mes de programa Noticias de la Mañana. A nosotros nos llena de felicidad poder llegar a sus hogares cada mañana. Y preparamos cada día, pues, estos contenidos con mucha responsabilidad. Y yo digo, construimos los contenidos junto a ustedes porque para nosotros siempre es importante tener esta comunicación permanente. Queremos hacerlo justo a la medida de todas las necesidades de nuestros televidentes. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias a todos por convertirnos en líderes en la mañana. Muchísimas gracias a toda la gente, la que siempre está ahí presente con nosotros, la que interactúa con nosotros para todos ustedes. Un besote y un abrazo para todos los machos y que sigan muchos meses más aquí en la Noticia de la Mañana. Por eso nosotros activamos todas las redes sociales para ustedes y ponemos a disposición nuestra línea telefónica. Así que queremos agradecerle a todos por seguir este programa a lo largo de este primer mes, que lo hemos construido con ustedes. Veamos. El Ecuador entero le abre los brazos a Úrsula Estrella. ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Noticias de la Mañana. En nombre de quienes hacemos Noticias de la Mañana, quiero decirles gracias, Ecuador. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares cada mañana y elegirnos como su mejor opción. Su respaldo y sus sugerencias nos han permitido ir construyendo contenidos a la medida de sus necesidades. Gracias a ustedes pudimos crecer media hora más desde nuestra tercera semana. Por eso, entendemos que la mejor forma de retribuirle su cariño y sintonía es seguir trabajando con responsabilidad y amor y fortalecer así nuestra relación. Sigan siendo parte de Noticias de la Mañana y permítanos seguir siendo parte de su vida. ¡Muy bien, qué bonito! ¡Muy bueno! Simplemente soy la portavoz de todo lo que sentimos este equipo de trabajo. Es un equipo pequeño, pero realmente muy comprometido con llevarles lo mejor. ¡Harto condumno! Es lo que se le mete al caldo de bola en medio. Puro condumno. ¡Néctal! ¡Harto néctar! Espeso, espesote, 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 ¿verdad? Pequeño, pero espeso. Muchísimas gracias. Y delicioso. Así como ese cafecito que nos han traído esta mañana. Café frío, vaya exacto. Café frío. Así, ¿a usted le gusta? ¿Por qué se ríe? Deja hace rato hasta que se ríe este. Lo que pasa es que yo acabo de decir que, por lo general, nosotros ecuatrianos no somos muchos, por lo menos los que ya pasamos de los 30, a los 40, no somos muchos de desayunar con dulces, pero que los teenagers sí desayunan dulces. Entonces, yo pregunto, y él me dice, a mí no me gusta. Yo le digo, ¿y tú cuántos años tienes? Mira lo que dice. Yo le digo, ¿sabes tú serás teenager? Y ahí me dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos veces tengo? Yo le dije, 30. Yo me dice, ¡no! Pero es que por lo general las personas no dicen bien. Yo le digo, ¿y cuánto tienes? 29. Yo, ya, o sea, Dios mío, ¿qué? ¿Qué es así? Ay, por favor. Pero hay un año, un año. Bueno, es verdad, un año, un año. ¿Qué vamos a hacer el cine? ¿Qué vamos a hacer el cine? A reírte. Sí, volvemos a hacer el mismo procedimiento, el espresso. Ok. Vamos a esperar un momento. ¿Ese es el café frío? No, este, bueno, así que vamos a preparar el frío. Vamos a preparar el frío de una vez. Ok, perfecto. Vamos a preparar el riquísimo café. ¿Te gusta el café frío? Me encanta. Ok, café frío entonces. Para el clima nuestro que es calientito, a veces queremos algo fresquito, pero a la vez, a lo que nos gusta el café, entonces estamos tomando el cafecito y a la vez se refresca, ¿no? Ah, claro, espera, tienes toda la razón. Pero quiero saber, quiero saber cómo hizo el cine, por favor, quiero ver el cine, rápido. Se lo preparo. A ver, vamos a hacer el cine, rapidísimo, quiero ver el cine, rapidísimo, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, lo hago. Uy, Dios mío, está saliendo un mujer más o menos ahí. Ah, ya, ok. Ahí va, ahí va. Está preparándose, lo va a hacer bien bonito y ahora sí viene el cine. Dios mío, a mí la verdad es que me encanta este tipo de cosas porque cuando yo quiero realizar algo, como lo dije hace un momento, quería hacer un corazón y me salió una bola y todo se mezcló y se hizo un, de hecho, chocolate es lo que se hizo. No me salió. Esa medida de práctica que vayas aprendiendo lo que es, este, porque lo que es importante es el lateado. Más que todo, lo más importante es el lateado. Perfecto, mientras vemos cómo lo dibujas, en batería dividida, José Luis Arevalo, la licuadora Arevalo nos tiene más noticias, pero queremos ver cómo lo dibuja. Ah, mira, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, por favor, ahí va, mira, mira. El cisne. No, no, para mí solo está echando la leche y ya está, pero... ¿Ya? ¡Wow! ¿Mira, mira, esa? ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es un arte! ¡Qué bien, extraordinario! Ya me van a hacer a mí también ahí un diseño, un leoncito que me gusta. Un leoncito. A mí me gusta el leoncito. Muy bien, perfecto, son las 15 y 56 de la mañana, ya está en primera fila. Ya, entonces vamos de inmediato, porque no solamente los artistas tienen cosas buenas, cosas positivas, también sufren. Y aquí nuestra compañera y amiga nos va a decir también el por qué, porque Katy Perry intentó suicidarse. Y hay algunas noticias más que tenemos a continuación. No se despeguen, porque ya lo vamos a ver. Katy Perry confiesa que estuvo a punto de suicidarse en el 2017 tras su separación con Orlando Bloom. Así lo reveló en una entrevista hecha por un medio canadiense. La artista indicó que la ruptura con Bloom sucedió en el tiempo en que las ventas de sus discos se cayeron, provocándole una depresión. Asimismo, detalló que no lo hizo por gratitud con la vida. El cantante venezolano Nacho viraliza video donde felicita a su hijo por su cumpleaños. Nacho, quien no se encontraba cerca del pequeño Matías, decidió realizar una videollamada para cantarle feliz cumpleaños en compañía de una torta. El estreno del remake de Mulan vuelve a ser reprogramado por la pandemia. Así lo revelaron los directivos de Disney, quienes escogieron el 21 de agosto de este año como fecha de estreno. El largometraje basado en la vida de Fá Mulán es una readaptación del clásico animado de 1998, cuyo debut cinematográfico ha sido pospuesto tres veces, informó Adriana Peralta. ¡Auténtico! ¡Auténtico! Mire usted, por un amor hay mujeres y hombres que intentan suicidarse. ¿Qué le parece a usted, Miguel? Hay historias, bueno, en el mundo del espectáculo hemos visto historias muy dolorosas de casos de depresión, de suicidio, de problemas de trastornos alimenticios, de conflictos familiares severos. O sea, a veces pensamos que aquellas estrellas grandes no tienen conflictos, no tienen problemas. Es color de rosa, dicen que es color de rosa, pero no es así. Que porque tienen billete y tienen fama, entonces ellos son felices y realmente eso no garantiza la felicidad. Mira, tantos artistas, por ejemplo, Kurt Cobain, el hombre de Seattle, que se suicidó cuando todo estaba bien, todo pensaba que estaba feliz el hombre, pero una entrada, una depresión terrible en su situación. Bueno, y Nacho se separó de su esposa, pero él sigue queriendo a sus hijos, él los ama y celebró su cumpleaños con nosotros. Tiene un vínculo muy cercano y muy bonito con sus hijos. Así es. Mira lo que sufren los artistas, para que vean. Por eso yo no soy artista. Por eso somos perfil bajo nomás. Gracias por este primer mes, Orzulita. Gracias. Nos vas a seguir acompañando, por supuesto, porque la parte importante de este programa es que al inicio, cuando recién salimos al aire, nos dijo, hace un mes, un mes. No, él se queda porque es parte del equipo de Noticias de la Mañana. Ya lo comprometí. Ya lo comprometí. Bravo, bravo, bravo. Felicidades. Bueno, así quedamos este primer mes. Un abrazo también para Isaac y todos nuestros compañeros. No, pues solamente agradecerles a todos los que han sido parte de nuestro programa. Nuestro programa a lo largo de este primer mes. Estamos felices y nos quedamos con toda esa energía, con todo ese apoyo. Con todo ese cariño. El respaldo que ustedes nos dan cada día. Mañana un nuevo programa para todos ustedes con muchísimo amor a las 9 y 30. Listo. Gracias a todos nuestros invitados de hoy, a ese super foro de mujeres, a usted por estar desde casa junto a nosotros. Programa. Exacto. Programa con sorpresas, con entretenimiento, con mucha diversión y también información. Nosotros nos despedimos tomando el cafecito aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a las panelistas. Ya les voy a pasar la factura. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pásala, pásala! ¡Chao! ¡Adiós, Silver! ¡Agué! ¡Adiós, Silver! ¡Adiós, Silver! ¡Adiós, Silver! ¡Adiós, Silver!